El próximo 6 de junio tendremos una conferencia llamada Padres Poderosos, dedicada definitivamente a la labor de los padres. En esta ocasión hay dos objetivos para esta conferencia. Va a ser el objetivo, como les comento, enaltecer el trabajo del padre dentro de la familia y mimarlo mucho y hacerlo pasar tres horas muy, muy agradables. Y en segundo lugar es apoyar económicamente en el gasto corriente a las asociaciones civiles como Manitas que Hablan, Venciendo el Autismo, Asociación Down, esta asociación de niños invidentes que hay. Estamos hablando también de equinoterapia y déficit de atención. Los padres especiales son una gran ayuda para los hijos para que puedan salir adelante. Es el ejemplo de los padres para, de hecho para todos los padres, para todos los hijos, pero más para un hijo con discapacidad. Doble trabajo, porque se tiene que, por ejemplo en el caso de nosotros, que ellos no escuchan, explicarles todas las señas y tratarlos de hacer que vivan lo que es la realidad. Y pues tratarlos de que ellos conozcan el mundo, porque tienen una discapacidad a aislarlos del mundo y que no sepan lo que está pasando. Tenemos que apoyarlos y estarles diciendo lo que es.